El editorial de Radio Pichincha en la voz de Wilson Robalino La triste y tragicómica despedida de Santiago Guarderas Hay personajes traidores por excelencia Unos por codicia y otros por su incapacidad Para conocer los límites de la ética y la decencia pública Y cuando se menciona la palabra traición De inmediato pensamos en Lenín Moreno Pero ya no es el único Ese nefasto expresidente ahora compite con otro Con unas características tan similares en muchos aspectos Santiago Guarderas fue elegido concejal de Quito en el 2019 Si se candidatizaba para alcalde de la capital Jamás habría ocupado ni el cuarto ni el quinto lugar En esa ocasión hubo tantos candidatos Que seguramente habría ocupado el último lugar Pero se hizo de la primera autoridad de la ciudad Gracias a la traición a quien lo puso como hice alcalde Rompiendo las normas de equidad de género Y por una astuta maniobra Que estuvo convalidada por la mafia mediática Y casi al finalizar su mandato Ha demostrado o al Lenín Moreno Que ni se merecía el puesto Que no lo ocupó con una pizca de vergüenza Y que hizo todo lo posible Para ganarse el título del Peor alcalde de la historia Aunque para ser un poco justos Bien podría competir codo a codo Con otro de la misma calaña Mauricio Rodas Aunque de este último lo salva Que fue elegido Con todas las polémicas que eso generó Este peor alcalde de la historia Sigue sumando puntos para este noble título Cuando habla del metro De sus bondades Y de la calidad del servicio No hay día que nos salga a destacar Que gracias a él Solo a él Y nadie más que a él Le debemos la magnífica obra Que sin él no habría colas en la entrada Que los trenes funcionan a cabalidad Todos, absolutamente todos No queda ninguno sin operar Que el sistema informático Está tan a plenitud Que no hay un solo dato Que no esté regulado Por la inteligencia artificial De una supercomputadora Instalada seguramente en Plutón Y por si fuera poco Gracias a su inteligencia A su sabiduría Pero también a su impoluta honestidad La administración que hereda a Pavel Muñoz No tendrá contratos de última hora Nombramientos para sus amigos Presupuestos comprometidos hasta diciembre Y una hilera de grandes proyectos en marcha Que al pobre alcalde electo Solo le quedará sentarse En el lugar privilegiado de los desfiles Pues ya todo está hecho Incluso ya quedaron hechas Y lúcidas las diversas placas Con el nombre del Santi En cada una de las calles repavimentadas En los mercados repintados Y de las mil obras con cero corrupción Y una calidad inconmensurable Sin duda estamos ante un fenómeno de la política Que ojalá no se repite en nuestra historia Suficiente hemos tenido con un moreno Y un guarderas Sin considerar a don Guillermo Y sus traiciones con don Jaime Nebot Punto Y sus traiciones con don Jaime Nebot